Hola, un saludo a toda la huercada, si señor Que venga, que venga Estás pensando que yo voy a soportar Todo lo que haces cuando te vas a bailar Estás pensando que yo voy a soportar Todo lo que haces cuando te vas a tomar Por fastidiosa, te voy a abandonar Vivir contigo, no voy a soportar Por fastidiosa, te voy a abandonar Vivir contigo, no voy a soportar Si es que tú piensas que yo voy a ser feliz Si diariamente tú llegas tarde a dormir Si es que tú piensas que yo voy a ser feliz Que diariamente tú no me dejas dormir Por fastidiosa, te voy a abandonar Vivir contigo, no voy a soportar Por fastidiosa, te voy a abandonar Por fastidiosa sola te quedarás ¡Riquito! Estás pensando que yo voy a soportar Todo lo que haces cuando te vas a bailar Estás pensando que yo voy a soportar Todo lo que haces cuando te vas a tomar Por fastidiosa te voy a abandonar Vivir contigo no voy a soportar Por fastidiosa te voy a abandonar Vivir contigo no voy a soportar Si es que tú piensas que yo voy a ser feliz Si diariamente tú llegas tarde a dormir Si es que tú piensas que yo voy a ser feliz Que diariamente tú no me dejas dormir Por fastidiosa te voy a abandonar Vivir contigo no voy a soportar Por fastidiosa te voy a abandonar Por fastidiosa sola te quedarás Por fastidiosa te voy a abandonar Vivir contigo no voy a soportar Por fastidiosa te voy a abandonar Por fastidiosa sola te quedarás Ahí la vemos luego raza